Descubre la tienda naturista El Ángel de tu Salud en San Juan del Río Querétaro, un lugar donde tu salud es lo primero. Ofrecemos una excepcional selección de plantas medicinales y suplementos alimenticios, todos bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, enfocándonos en darte un servicio personalizado y de confianza. Los productos y servicios están respaldados por un equipo de expertos en terapias alternativas. Cada técnica terapéutica está diseñada para poder mejorar tu salud de manera integral. Nuestro equipo de asesores en Herbolaria te guiará para encontrar las mejores soluciones naturales adaptadas a tu salud. Somos más que una tienda, tu aliado en el camino hacia un bienestar integral. Con más de 20 años de experiencia y una sólida reputación, estamos comprometidos a cuidar de ti. Se me hacía mi estoma muy grande anteriormente y me la dieron para que fuera yo bajando todo eso porque tenía yo inflamación muy bien, gracias a Dios me sirvió bien, muy buen resultado. Con la fibra me he sentido muy bien, gracias a Dios, es una fibra muy buena. Sí he consumido productos naturales y son muy buenos y es lo que yo recomiendo a la gente que consuma productos naturales porque son muy buenos, se siente uno muy bien. Visítanos en El Ángel de tu Salud de San Juan del Río, Querétaro. Prolongación Francisco Javier Mina, número 69, centro en San Juan del Río. O envía un whatsapp al 427-152-8861 para descubrir cómo podemos ayudarte a mejorar tu salud de forma natural. En El Ángel de tu Salud, tu bienestar es nuestra misión.